¿Qué es la celebración de este gol? ¿Mi celebración? La verdad que fue un partido duro, ¿no? Un partido duro porque ya nos conocíamos en Paraguay y ya habíamos estado jugando hace un mes en la ciudad de Córdoba en dos o tres partidos y sabíamos el potencial de ambas selecciones, ¿no? Así que sabíamos que iba a ser un partido complicado, trabado, peleado y que cualquiera podía tener chases y bueno, terminó el empate, ¿no? Así que, por un lado, no estoy contento porque no se pudo cumplir con el objetivo de este partido, que era ganarlo, pero por otro lado, el equipo argentino creo que jugó muy bien en todas las líneas, dejó todo, hubo mucha confianza y comunicación que son dos tilares fundamentales de este equipo que pudieron resaltarse y que creo que nos tenemos que ir con la frente en alto y esperando a ver cómo sigue el desarrollo del torneo, ¿no? Seguramente era muy bueno ganar hoy para no depender de nadie, ¿no? ¿Y en general, más allá de este partido, en general, en lo que va, digamos, de este momento? No, sin duda que es un torneo muy competitivo y largo también, ¿no? Eso hace que pueda tener un desenlace de cualquier característica, ¿no? Así que conforme con el rendimiento de la selección argentina, por supuesto, porque venimos jugando cinco partidos, ganamos cuatro, tenemos una diferencia de gol de más 17 y creo que nos perfilamos para el objetivo, ¿no? Así que más allá de no haber cumplido con el triunfo de hoy nos vamos contentos y conformes con lo que fue el trabajo, la entrega, la comunicación de este equipo que creo que se marcó, ¿no? Creo que se dejó todo en la cancha y a veces se gana, se pierde y a veces se empató. Martín, ¿fue el partido más duro que tuvieron en el torneo junto con México pero a diferencia que en aquel entonces habrían podido ganar? Sí, sin duda que sí, que fue el partido más duro porque el rival también, ¿no? Es un rival que se cierra muy bien, que se defiende muy bien y que tiene mucha velocidad en dos de sus jugadores que son muy rápidos con la pelota y muy verticales y eso hace que complique, ¿no? Además que la verticalidad tiene buena pegada cerca del arco y eso, el exponerse un poco, atacar, los contragolpes pueden ser muy complicados, ¿no? Podemos llegar a terminar con el arco, con gol en contra por un contragolpe por la velocidad de los jugadores de Paraguay así que sin duda que fue el partido más duro. Para Silvio Velo y Milamayor, el jugador de Paraguay Primero Silvio, ¿esperabas este partido frente a Paraguay en un rival duro? ¿Pensabas que la victoria era fácil y lo mismo después para el jugador paraguayo? No, por supuesto, ante todo buenas tardes No, claro que no, sabemos el potencial de Paraguay por algo es un equipo muy competitivo lo demostró la cancha y bueno, ya nos conocimos desde mucho tiempo sabíamos que iba a ser un partido muy duro que íbamos a tener que trabajar mucho, correr mucho y como decía el técnico bueno, éramos conscientes de eso por lo tanto, bueno, empatamos tuvimos posibilidad de ganarlo sí, yo también, quizás pero fue un partido de alto nivel y creo que se entregó todo, ¿no? creo que se dejó todo fue un espectáculo muy lindo más allá que no pudimos ganar, ¿no? cumplir con el objetivo que éramos, el que teníamos previsto obviamente siempre entramos a la cancha a ganar pero el rival también juega y en este caso nos llevó al otro estado que es el empate así que bueno, de ninguna manera entramos a este partido pensando que el rival iba a ser fácil así que, de ninguna manera Ahora para Vila Mayor también lo mismo ¿Cómo esperaban el partido frente a Argentina y si se esperaban este encuentro? No, nosotros sabemos lo que es Paraguay y también conocíamos muy bien lo que es Argentina de ninguna manera pensamos que iba a ser un partido fácil sabemos el potencial que tiene Argentina era un partido que veníamos esperando en todo el torneo somos conscientes de que a partir de hoy era que comenzaba el campeonato se venía lo más duro que era Argentina como todo equipo entrábamos con la mentalidad de querer ganar el partido no se dio de esa manera pero conseguimos un empate que para nosotros es valiosísimo sabiendo lo que es Argentina con el técnico de Paraguay ¿Cómo valora usted este punto hacia Argentina y todo este partido y si podían haber tenido chances de todavía haber conseguido el triunfo? Buenas tardes para todos para cualquiera fue este partido el que metía primero iba a defender hasta donde podía para poder llevarse los tres puntos primeramente también felicitar al equipo de argentino que tiene un buen muy bien plantel respetamos muchísimo eso pero siempre también nosotros venimos con las ganas y con las garras que nos caracteriza para poder llevar adelante este tipo de campeonato ¿Y cómo viste este torneo? esta parte del torneo esta segunda parte porque como decía bien el técnico también de Argentina ayer empieza otro torneo donde los cuatro son los que venían ganando Sí, el torneo pero los rivales son más difíciles llega una etapa donde hay que poner todo lo que uno tiene y aguantarse poner todo lo que decide el equipo confiar en sus muchachos y tratar de hacer la diferencia dentro del campo de fuego no es nada extraño esto que está pasando y va a seguir pasando porque llegamos a etapas más difíciles donde el que más garra ponga y el que tenga más suerte va a llevarse los tres puntos ¿Cuál fue la clave de Paraguay para poder llevarse de este punto contra Argentina? Y desde el principio entramos a tratar de jugar de igual a igual no nos metimos atrás pusimos lo que tenía que poner muchas ganas confiando en los jugadores que podían rendir y tener el ánimo muy alto para poder llegar en el tiempo completo por eso ahí está la diferencia entre los delanteros que marca verdad la diferencia ¿Para Villamayor que se complica se te complicó haber jugado muchas veces con un solo punta jugando contra todos los defensores o te favorece te beneficia te gusta ese tipo de juego? Me encanta soy alguien que le gusta correr en la cancha trato de dar todo lo que tengo el técnico estoy muy agradecido que siempre pone la confianza en mí trato de poner trato de entregar trato de dar todo lo que yo sé y por sobre todo el alma en la cancha porque me gusta jugar mucho ese es mi puesto y juego y es donde me necesiten por supuesto pero esa libertad es lo que más me gusta Para Silvio y para Martín ¿Qué creen que le faltó a Argentina para poder llevarse la victoria? No, el gol creo que es obvio creo que el resto estuvo todo creo que el equipo rindió en todas las líneas incluso en el arco porque hubo dos pelotas que fueron muy complicadas y que respondió muy bien creo que se cerró muy bien los contragolpes o ataques del equipo paraguayo creo que hubo una circulación de pelota que se manejaron los espacios se tocó se trasladó se pudo definir también más allá de lo concretado así que creo que lo único que le faltó al equipo fue el gol no con un gol hoy le hubiéramos ganado un partidazo a un rival como Paraguay ¿por qué no no juega Lucas? Lucas es un jugador que cuando habíamos jugado en Córdoba en la ciudad de Córdoba contra Paraguay no había tenido el rendimiento por las características de jugadores paraguayos y decidimos que no juegue en la función que juega él creímos que era mejor que juegue otro jugador y el equipo tiene un sistema de juego en el cual Lucas es muy beneficioso para otros rivales ¿y tenéis para mañana la obligación de ganar? como todos los partidos claro siempre salimos a jugar y salimos a ganar la matemática hasta que no se cierre el partido con Brasil del día viernes va a existir vamos seguramente a estar todos estos cuatro equipos sacando cuentas porque hoy se empató Brasil se aseguró ya esos tres puntos en el partido anterior con Colombia pero hasta el viernes creo en el partido con Brasil vamos a estar todos expectantes de que es lo que pase y todo puede pasar así que tranquilos esperan el partido mañana a jugarlo y por supuesto a intentar ganarlo que es el objetivo para el técnico de Paraguay ¿se puede tener el mismo resultado que se tuvo contra Argentina contra Brasil mañana? contra Brasil también se puede considerar muchas cosas también podemos ganar como podemos perder es relativo algunas veces y no hay lógica en el fútbol se dice ¿será posible eso? entonces digo si yo confío en mi muchacho así como dijo el compañero Martín entramos siempre para ganar esa es la mentalidad que tiene uno y eso inculca a sus jugadores para que de buena manera entren y hagan lo que saben hacer que es jugar bueno muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias